Yo te pongo los cachos porque tú no me das paz y tranquilidad en la casa. O sea, siempre hay un algo en los demás que causa que él sea alcohólico, que él sea borrachoso, que sea pegalón, que sea un mujeriego sistémico. Magali Medina pierde los papeles en su programa Magali Te Vela Firme, luego de que los defensores del psicólogo Tomás Angulo dijera que Magali no lo dejó hablar y lo votó de su set de televisión. Sin embargo, Magali Medina, muy molesta, le dijo lo siguiente. Todo el fin de semana preocupados porque saqué de mi set a Tomás Angulo, porque lo voté de aquí porque no tolero que venga a justificar la violencia de Cueva. No puedo tolerar eso, no lo hago ni lo haré. Pero Magali, ¿por qué eres poco tolerante? ¿Por qué eres soberbia? ¿Por qué no dejas hablar? Él es el psicólogo. Puede ser el psicólogo, pero también es un macho peruano bruto. Y los machos peruanos brutos como tú, como tú, como tú, como tú, como el resto, que lo está defendiendo, es porque hemos crecido así. Desgraciadamente te educaron para que la mujer sea un objeto cualquiera, para que la mujer sea cualquier cosa menos respetable, para que la mujer sea a quien le grites, a quien le pegues, a quien no le respetas. Yo te pongo los cachos porque tú no me das paz y tranquilidad en la casa. O sea, siempre hay un algo en los demás que causa que él sea alcohólico, que él sea borrachoso, que sea pegalón, que sea un mujeriego sistémico. Y eso es lo que él dice en todo esto. Claro, lo ha escrito un abogado, lógicamente, pero él justifica todo. Justifica todo lo que ha hecho. Realmente en este país, y este fin de semana ustedes se pueden dar cuenta, que este país vivimos realmente en un país donde vivimos de forma machista, donde normalizamos esas jaladas de pelos, esos golpes y lo que hemos visto en el ascensor. Porque para engañarnos a nosotros mismos, preferimos ver que ella también le agredió, ella también lo golpeó, ella empezó. No podemos normalizar, no podemos caer en esa ignorancia. Todo el fin de semana, preocupados, porque saqué de mi sed a Tomás Angulo, porque lo boté de aquí, porque no tolero que venga a justificar la violencia de Cueva. No puedo tolerar eso. No lo hago, ni lo haré. Pero todos, pero Magalli, ¿por qué eres poco tolerante? ¿Por qué eres soberbia? ¿Por qué no dejas hablar? Él es el psicólogo. Puede ser el psicólogo, pero también es un macho peruano bruto. Y los machos peruanos brutos, como tú, como tú, como tú, como tú, como el resto, que lo está defendiendo, es porque hemos crecido así. Desgraciadamente te educaron para que la mujer sea un objeto cualquiera, para que la mujer sea cualquier cosa menos respetable, para que la mujer sea a quien le grites, a quien le pegues, a quien no le respetas, sea una cosa más en tu vida. Así nos han educado. Y a las mujeres también. Bien, porque, ¿por qué hay Pamela López? Porque nos educaron así. ¿Por qué hay tanta mujer defendiendo al machista de Tomás Angulo? Porque nos educaron así. Defendemos al hombre, a nuestro hombre, al golpeador del costado, al maltratador, al que te saca la vuelta, al que nunca te respeta. A ese lo defendemos. Porque sí, pues, así nos educaron. Y ni siquiera te das cuenta. Porque cuando uno ya es adulto, y uno ya crece, y uno sana sus heridas, entiende uno que ese no es el comportamiento adecuado, ni para ti, ni para el resto de mujeres. ¿Qué cosa le vamos a decir a una mujer que aguantó toda su vida que la golpeen? Cuando muere apuñalada por el marido, muere quemada por la expareja, muere apuñalada, la cortan en pedacitos. Ahí le vamos a ir a preguntar, le vamos a ir a decir, totalmente insensibles. Oye, ¿y por qué no se fue antes? ¿Por qué esperó a que la apuñalaran? ¿Por qué esperó a que la quemaran? ¿Eso le vamos a decir? Sabemos que es un mal endémico en Perú, la violencia. 22.000 mujeres denunciaron violencia doméstica, familiar, entre solo enero y febrero de este año. Ante los centros de emergencia mujer, 22.000, 22.000. Somos un país enfermo, de machos enfermos, de hombres enfermos. ¿Y por qué se acude a los medios de comunicación? Es a pedir auxilio. Y lo hacen en este programa, por ejemplo, gente mediática. Ya yo quisiera poder ayudar a todas esas mujeres anónimas, pero no, mi programa es de espectáculos y mi programa es de mediáticos. Y la mujer, incluso mediática, mujer de jugador de fútbol, la mujer de un farandulero, de un músico, viene acá porque de otra manera su voz nunca sería escuchada. La mujer de cueva su voz no hubiera sido escuchada. Ella tiene que ir a un medio de comunicación, hacer sentir su voz. Es la mejor forma de proteger su vida, es la mejor forma de protegerse ella. Por eso se hace. No es porque nosotros queremos solamente poner acá y ventilar los trapos sucios de un matrimonio. ¿Ya? Así que, sin embargo, hay especialistas que dicen cosas así. ¿Puedes poner ese SBTR? Para mí, doctor, yo creo que el término de que Pamela también sea una maltratadora, para mí me parece que está equivocado. Yo entiendo sus años de profesión y todo. Yo respeto la opinión. O sea, quiere decir que Cristian Cueva entonces es un maltratador activo y Pamela lo hace una maltratadora pasiva. ¿Y lo entiendes por qué? ¿Entiendes por qué digo que Pamela es maltratadora con los hijos? Por ejemplo, salir a poner una denuncia pública en lugar de hacer una denuncia privada. ¿Por qué privada? Porque igual la consecuencia por eso. Porque está dañando a sus hijos. Porque está dañando a sus hijos. Por ejemplo, ahora viene el bullying para los hijos. Entonces, cuando una persona es más saludable y tiene una mejor autoestima, no hace una denuncia pública para después los hijos estén en boca de todo el colegio. No hace eso. Se protege a los hijos. Increíble. Que él siga con su razonamiento machista típico de la Edad Media en todos los medios que han querido escucharle. Pero como todo el mundo solo está concentrado en que Magali lo sacó de su... Magali no lo dejó hablar. El problema de fondo no es si yo acá no deje hablar a Tomás Angulo. Yo acá no voy a permitir que me digan algo que piensa muchísima gente en el Perú con ese pensamiento machista. No puedo permitirlo porque es un agravio más. Es re-victimizar a esa víctima de golpes. Es re-victimizar a esa víctima de maltrato psicológico. No puede venir a decirme cualquier pseudoespecialista que Pamela López es una maltratadora de niños. Porque no puede venirme a decir ni de ella ni de ninguna otra mujer que denuncia violencia. No puedes. O sea, es en qué cabeza, en qué cerebrito pequeño se te ocurre, además, como especialista que vas de medio en medio tratando de venderte como un psicólogo para que la gente vaya a tu consulta. No puedes venir y decirle eso. Ah, Pamela López es una maltratadora de sus hijos porque ella debió resolver eso en el ámbito privado. No le debió de salir. La mujer a veces el único recurso que tiene es hacer públicas las amenazas, hacer públicos los golpes, hacer público el maltrato psicológico, porque es su mejor forma de protegerse y de que de verdad haya justicia. Cuando tú tienes una pareja que es poderosa, cuando tienes una pareja que sabes que tiene mucho más recursos para poder hundirte y para que tu denuncia no llegue a ninguna parte, recurres a lo mediático. Por ejemplo, Dalia Durán, que fue masacrada por John Kelvin, ella al final cuando se animó después de varios hijos, tres hijos, la mujer, años de maltrato, se animó por fin a salir y vino acá porque un día sintió que esa noche casi casi moría en manos de John Kelvin. Y vino acá porque vino como un último recurso y vino y fuimos y estuvimos con ella hasta el día que metió a la cárcel a John Kelvin, porque es la única forma de encontrar justicia. Yo creo que acá hay una especie de, yo no sé en qué andan pensando muchos hombres y mujeres que marginan el caso de fondo. El caso de fondo acá es violencia contra la mujer. Acá no es que angulo esto, que él ya vivió sus cinco minutos, se fue a victimizar a todos lados y dijo pachotadas como la que estamos escuchando. Pachotadas así que también quiso venir a decirlas acá. Acá se le llamó para que analizara a la mujer golpeada, a la mujer golpeada que tantos años esté en una relación enfermiza. Eso tenía que hablar. No tenía que acá sentirse juez y decir que ella es una tal por cual, ella es la maltratadora, los dos se maltratan. No, 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 no. Yo no vine a que le saliera acá su macho, chauvinista. No, no, no lo permito, porque eso es volver a maltratar a una mujer. Ahora, para mucha gente en el Perú, hombres y mujeres, que tu marido, tu pareja, tu novio te ponga los cachos, para ello no hay violencia psicológica. El mismo Cueva acá, en estos documentos, él justifica su manera de comportarse. Porque para el hombre común y corriente peruano, y para la mujer también, pues es normal que el hombre que está casado contigo, o el hombre que es tu novio, te ponga los cachos. Es normal, hay que soportarlo, hay que superarlo, hay que vivir con eso. Y no es así, es maltrato psicológico. Eso es lo que es. Así que no olvidemos el tema de fondo. Dejen de estar en la ignorancia y dejen de ser ignorantes y brutos. Porque no hay que seguir como ovejitas, no hay que seguir la corriente que dijo uno, lo que dijo el otro, y todos hacemos eso. A mí el cargamontón no me afecta. Como verán ustedes, a mí yo termino mi programa el viernes, y ustedes pueden pelearse en mis redes sociales o donde quiera, a favor, en contra, hagan un debate, pueden agarrar y hacer de su vida un carnaval en mis redes, a mí no me va a importar, porque estoy acostumbrada a eso. Hago este programa por eso. Por eso soy la persona polémica que soy. Yo hay 50% de gente que me detesta morir, y 50% de gente que me ama morir.